Subtitulado por Jnkoil Uff, muere Un arma En la torre hay un cannibal Se la guía toda, man Gato? No, se la guía toda, bro Gato Hay uno con arma, hay uno con arma por acá Gato hay uno con arma acá No Uff, si que le caen en medio, bro Ah, si la guía ahí Muy la guía Se cae ahí, está arreglando Me arreglando Pasó gente en la torre, bro Y vienen para acá Están ahí, gato Están ahí, gato Están ahí, gato A uno a la derecha, a uno a la derecha What? Vaya Uno tirado Uno tirado En uno de vida Tiene cara ese, eh Levantalo No lo está levantado todavía No, no, estoy bien Está apuntado Uno afuera, viene corriendo Hay otro No, abrí la puerta a uno Tumbe a uno Arran Nos mandamos, guach Nos mandamos Cuanta muerte me dio Cuanta muerte me dio Cuanta muerte me dio Corro a la puerta Hay uno más afuera ¿Dónde? Pucho uno, corre a afuera Uno acá afuera No, está hecho mierda No, está hecho mierda En este momento mate dos Yo me acuerdo que mate uno El otro no me acuerdo Un chazo clavado en la nuca Ah no, en el hombro Man, no hay un kit, algo No tienen nada Tiene 5 balas de escopeta Para darme por los números ¿No? Toma Mirá la vida de todos, guachooo Toma, tiró ¿Me tiraste todas? ¿Tiró? Si, 18 Si, toma, agarra Agarra, agarra Ah, necesito yo Vamos gente, hola ¿Qué onda? Nada ¿Te anuncios de Twitch? No, no me dan nada No es como Youtube que los anuncios te dan Pero, te dan muy poco Youtube Pero por lo que me da Prefiero que no me den nada La verdad Puede ser que no haya venda man Tengo 5 vendas Te vas a guardar la cosa, ¿verdad? El squad Toma, tiró una venda Tiro una venda Tiro una venda para allá Acá no encontré venda yo Ok Tranquilo Le tiré 2 vendas, Loretta Agarra No tengo mal, rompalo Vamos comoees Ahora, vamos como duos en squad Igual, estamos en otra vanquete red Ah Ah Un set up No tengo para grabar Estás solo en squad, volv Mate como 15 Sí Gracias a John y por ese fowl Adiós Adiós Después tenemos que grabar solo duos en squad chicos Pero la onda hay que grabaros a ustedes para grabar asi si la ganamos con mas o menos 30 o 40 kills, la suben a full rank 1 tenemos un auto por ahi, no tenemos mucha cosa entra en el primer edificio aca ok que bocal, una mira para el carmen ellos los mataron a todos al 5 o alguno ve algo esta todo looteado ya aca no, 30 no mas no, 40 no mas estan adentro esta lleno de cadáveres allá estan arriba tiro uno marco abajo chicos debajo ustedes tengo una baja todavia no me dio la muerte del otro esta al otro lado muerto uuuu haki este haki este haki este haki este haki hay 4 quien necesita para el 5 entren aca tiro esto tiro esto tiro esto tiro 50 mas y repartanse voy a curar robo gracias a lucho gracias a rodando por eso fue a los rico en mis la conzo se va a agarrar el auto ese que esta afuera abre 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 si se lo llevaron si se lo llevaron si se lo llevaron son 3 si es que en verdad si 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 se lo llevaron todos los autos aqui nos que un shim ¿un shim? no le rompieron la rueda hay otro mas allá también No, no creo. Está enterito, y el otro de allá también está enterito. Una mira por cuatro quedó. Vaya a buscar el auto y busca una mira por cuatro que nos puede salvar. ¿O la agarraste vos para Icaro? No, no la agarré. Yo no agarré tampoco, yo tengo cargo, no agarré. Ok, yo la busco para Lorient. Dale. ¿Dónde voy a empezar? ¿Ya ganaste alguna? Sí. Ya gané, ya gané. Ya gané el solo. Agarré el chip este. Sí, agarré el de ese. Tengo ni mira de punto, boludo. Es gracia. Yo también, pero nada. ¿Alguien agarró el... El extendido de mini? No, dos. Tengo todo full para... ¿Quieren un accesorio para M4? Tengo todo full. ¿M4 16? Sí. O... ¿Crees? La otra. Dame. No lo cambio. Ahora que en el otro techo va igual a la del 5 y lo voy a agarrar. 30 balitas son 30 balas, guacho. Es que ellos estarán loteadas. Es que ellos estarán loteadas. No, vale, dos. No. Maneje, maneje. No. Toma, gato. Vení. Corre al auto, boludo. No. Dos. No. No. Toma, Loret. Agarrate, agarrate. Pensé que tenía para la cosa. Tengo la otra. Pensé que tenía esa y vamos al cambio. Acá tenés que la mina por 4, ¿no? Eh, nada. ¿Tenés para nada por 4, Loret? No, nada. Toma. Gracias. Una venda en una distancia. Pero, compañeros, vos me acabo de terminar de jugar el AOE. Ahora es tu turno de verte. ¿Qué es el...? Ah, el ajo en los palos. Está bueno. Para solucionarlo. No veo como se hizo pelota. No veo como se hizo pelota. No veo como se hizo pelota, pero no... No. Hola, Luqui. Sí ¿Puede decir que nos están esperando en el puente? Puede ser Igual tenemos que pasar así ¿Querés que hagamos una lancha? A ver, tengo Tiene que haber alguna lancha Ahí está, güey, hay una lancha ¡Una lancha, güeyón! ¡No vas a ver! ¡Que nos muere el orient! ¡Gato! ¡Que nos muere el guacho! No tengo nada para colar tampoco Espero que no me escanezco ahí No hay ningún nada, guacho Hay una moto ahí, podemos agarrar una moto para ir con un raptor ¿Dónde? La aleta, la aleta ahí Ok, agarra la moto y tomatela con un raptor Vale, venían a traer mi objeto ahora, camino Tomatela, al orient, dale Nada de moto Que va más rápido Llega a la zona Matan todos Vamos, guacho Vanzan a jugar ¡Ay! Choqué, qué, qué Joder Un SK ¿Ya? ¿Cuándo vas a jugar? ¡Ay! ¡Otra vez! ¡No! ¡Uff! ¿Quién es ese K? ¡Me muero! ¡No! ¡No! ¡Decubraciones! ¡Volqué el auto! ¡Va a encender eso! ¡Me muere! ¡Manito! ¡Ay! ¡No llegan los días! ¡Estás por eso! ¡Urale! ¡Chango! ¡Métale caña, wey! ¡Métale gas! ¡Cabrón! ¡Pinche, wey! ¡No! ¡No! ¡No se si llegó! ¡No me caigo con... ¡A nadie! ¡Ahh! ¡Ay! ¡No llegó, weón! ¡No mames! ¡No, se cayó! ¡Gato! ¡Que? ¡Gato! ¡Anda! ¡Levantadlo vos! ¡Yo no tengo con qué! ¡No! ¡No! ¡Me muero yo! ¡Vos tenés vendas! ¡Yo muero! ¡Nada! ¡Se muere! 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 ¡No! ¡Lorean murió! ¡Uy! ¡Se me tenía que mirar por 4! ¡No llego! ¡No! ¡Me disparan encima, boludo! ¡Tengo gente acá yo! ¡Para que me tiro todas las vendas! ¡Que tengo! Ok. No tengo vida. Se murió nuestro compañero. Tenía el cargo de mirar por 4. ¡Por favor! Voy por el kit. Vamos arriba de la casa. ¡Sí! ¡Oh! ¡5 vendas! ¡Puertame esta! Eso es por el follow. ¿Sos juego gato? Ten cuidado que hay gente. Otra venda. ¡Vamos guachines! ¿Dónde está la gente? Eh... Al norte. ¡Vamos! ¡Vamos! Da un lado... ¡Vamos! 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 Está pasando la casa Yo lo escucho acá Está ahí arriba Si boludo Está rompiendo los vidrios No tiene ventana de console Creo que me van a sobrar alguna venda Capaz me sobran dos vendas Está rompiendo estos vidrios Anda por acá cerca Ya lo vi, mira Hay uno al norte Dentro del galpón Tengo dos vendas para arte No, tengo una venda Gracias Tino por el follow Acá Cabrón ¿Dónde está que no lo veo? Están adentro ellos Y viene el gas en ción Joder ¿Dónde hay dos? Estoy pinchando el kip que tienen No lo vi Solo tenemos dos Nos podemos ir Dejalo, dejalo, dejalo Vamos a dejarlo a los patas ahí No tenemos que equipar con estos pibes Ya está Las cosas de llegar a la zona segura Es el tema Uno mito ahí No tengo Ahí tiró el gato No, mira donde entrego ese boludo No, mira donde entrego ese boludo Ay Ay, por la izquierda ¡El árbol! Tocaísimo gato ¿Cómo ve? Ay, puto ¡Aaah! Tengo una a mi derecha No sé dónde me dispara Sí, hay una a mi norte Bien ¿Cómo no lo maté al de la izquierda? Si le pegué como tres tiros de min ¿Quieres rushar al de la derecha? Si, dale Si, dale ¡Mira! Dale boludo No, no puedo pasar por esta reja de mierda Salta ahí Si, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Dios! A ver si veo al otro Bajo Se está bajando Ok Avisame si viene Vamos a tener más ángulo Ok Por este lado nada No sé si se tira atrás de la casa Ahí viene uno ¡Viene una! ¡Viene una! Ahí me estoy curando Tres ven nada más Yo tengo nueve Está atrás de la mezcladora ¿Atrás de dónde? Sí De la mezcladora Sí, donde está el coso es el fosforescente verde ¡Pulló uno acá! Tengo uno al lado mío, gato Tengo uno Quiero que está al lado mío Quiero que está al lado mío Bien, chico Voy a lo tirar al otro ¿Qué? ¡Pomento! Ahora me pongo la peluca Ahora me pongo la peluca Un quinceee Vendaseee ¿En todo lugar? ¿Por qué? ¿Por qué? Este no Vamos a curarnos Vamos a curarnos con vendas ¡Pum! 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 ¿Alguno de esos tiene mira por algo? Una por dos ahí en gala, ¿querés? Ah, ya tengo guarda Un saludo ¡Pum! 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 Pensé que te habías ido a buscar casco por eso! ¡No! ¡¿Quién le pegá el primero?! ¿Lo hiciste en Oriente?! ¡Dos malitas de maleta! A tu izquierda hay un chip, sí Si, no, si es que creo que vi, me está reventado, creo que es un chip Hablo de la torre Pa, 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 creo Es hora de atacar este mantecón, me parece eso Son las 10, recién Gol, bondiguita con ro Ahí tenemos un chip, hola Está en 20 Salen de la torre de la hora Me corto las bolas Me voy a tirar un Me voy a tirar una, que así Que onda gente Como están No olviden de pasarse por el Twitch Estamos en vivo Todos los días 24-7 Gente Gente En tu roquete Se cerró Para allá ¿Dónde vamos, gato? Hay que entrar al West Hay que entrar al West Ufff, como suena eso B1 Al 2, 85 Bueno, ok Que mira de la rega, que es la de 2 La de... Acércate más y pegadme más cerca, trolo Gente en las casas, gente en las casas, guarda ¿Qué pasa? Ah Ahí tengo uno al otro, amigo Tenés uno al North West, 2, 85 North West... Ya lo vi Me muevo para el Lightron, seguramente está looteado allá porque escuché un tiro de AWM A ver Me dio el ágil Estos estaban disparando por otros, acordate Sí, enfrente, ya tiré unos enfrente de mí Ninguno tiene casco, me cago en la muda Ayuda Se prendió, se prendió esta hue, gato Tengo los de acá, acá, acá ¿Dónde? Al West, 2, 85 Ahí lo vi, dame un segundo que regalo Manténmelo ahí, manténmelo ahí No, no, está ahí atrás, Larry Estoy rodeado Estoy rodeado Estoy rodeado Estoy rodeado, ahí ¿De atrás o me pega, bol? ¿De atrás? Listo, por eso, vamos a ir Pego este, por eso Pego este, por eso Pego este, por eso Pego este Boludo, de atrás de nuestra mente hay gente Por donde dejamos ir Cuidado ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, se me metí cuatro! ¡Ah, hay un pinche casco, boludo! ¿Tienes casco nuevo, gato? Si no me lo rompieron, tengo el 2, sano No hay que por donde dejamos allí había gente Ahí está bien Se arrollaron todos Están todos allá arriba, bro ¿Lo viste? ¿Lo viste? Tienes uno al sur 150, 165 en un árbol Está corriendo ¿Ese? ¿Ahí? Sí, ahí está No lo vi Sí, estaba corriendo, iba para la roca ¿Llegó a la roca o no? No lo pude ver Si se metía ahí o no Si la puntea la cabez Ahi no, 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 no ¡Ay, ya! Oh, está roto, fuck ¿Por qué no tengo lugar, man? ¿Qué tengo tanto que me ocupa el lugar? Ah, tengo ocho, nueve granadas, tengo bien Bueno, no tengo casco Más arriba tenía un cuadrado Vamos gente, no olviden tocar el corazoncito ahí los que están en Twitch Para seguir el canal, wey Tocando el corazoncito, ya está Ahí vengo, ah bueno, ya termina Me voy a estar aquí, voy a buscarlo y ya puedo Ok ¿Me esperá? ¿Me esperá? Se va a buscarlo Bien Dale Tengo casco, boludo Tengo un chaleco de luna todavía ¿Qué? ¿Hay alguien en estas casas? No, no tengo nada a la izquierda, no tengo una mira No lo pongo ahí ¿What? ¿Casió algo? No, no lo pongo ahí ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! 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 ¡Preguenese a un team de cuatro por favor! ¡Tenemos una montaña! ¡Tenemos una montaña! ¡Ok, ok! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¿Por qué no veo a nadie? ¡Noooo! ¿Por qué? No, no tengo A, chiquitito querido, no, 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 no ¿Por qué quedo contra una squadra? ¡Cuatro! ¿Por qué? ¡Ah, son tres! ¡Woo! ¡Están los dos mirándome! ¡Aaaaaaah! 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 ¿Por qué me mataste a mí? ¡Noooo! ¡Lo reen! ¡No, no rodeen, hijos de puta! ¡No, hijos de puta! ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaaa호� ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Suscríbete!